Bienvenidos a la lección 4 del curso de IDO. Lección 4. El artículo. Parte 2. Como ya se mencionó en la lección anterior, no existe un artículo indeterminado de manera oficial. Pero podemos hacer un artificio que funciona como artículo indeterminado de manera opcional para hacer énfasis, utilizando U para la unidad y U la de algún o alguna. Por ejemplo, un libro, un libro. Ejemplo. Para decir un gato está en el parque, se puede decir de tres maneras, con significados ligeramente distintos. La traducción exacta es cato es acelaparco. Un gato es acelaparco. Quiere decir que solamente es un gato, que puede ser cualquiera, pero solamente hay un gato. Una gato es acelaparco. Es decir, algún gato está en el parque. Unos gatos están en el parque. La traducción exacta sería, cati es acelaparco. Una cati es acelaparco. Que también significa, algunos gatos están en el parque.